¡Hola chiquitas hermosas! Bienvenidas una vez más al canal. Estoy aprovechando que están mis papás aquí y a ellos les encanta la comida chatarra, pero en el lugar que viven pues no tienen acceso a ella. Entonces decidimos Vicky y yo, porque Vicky ya tiene bastante tiempo diciéndome que hagamos este reto. Y entonces aprovechamos que están aquí para consentir el paladar, pero vamos a mirar primero a ver quién compra chiquitas y hacer el reto de comiendo 24 horas. 24 horas pidiéndolo del carro de enfrente. 24 horas pidiéndolo del carro de enfrente. Bueno, Vicky sabe más que yo de eso. Así que ella me va a guiar y pues nosotros estamos aquí afilando los colmillos para disfrutar. Para disfrutar de la comida chiquitas. Espero que se diviertan y pues vamos al primer punto. Y se me había olvidado decidir dónde es primero. El McDonald's. ¿Dónde quiere mi mamá? ¿En McDonald's? ¿En Kentucky? ¿O en las pizzas? ¿O qué quiere? Tu abuelita que decida porque ella no vende cosas de esas en donde vive ella. ¿En Kentucky? ¿En Kentucky? Sí. Ah, bueno. ¿Vamos a Kentucky chiquitas? Los pollos. ¿O usted, apa, dónde? Está bien, pero yo en el McDonald's decidió. Ah, ¿dónde decidió su amada? ¡Uh! Ahí tenemos el primer punto, chiquitas, pero está muy sol. ¿Por qué no andan enojados? ¿No quieren comprar? ¿Qué no vamos a ir a buscar un lugar? ¡A más dólares! Porque ya esperamos como unos diez minutos. ¡A más dólares! ¡A más dólares! ¡A más dólares! Fueron tres piezas, un puré, papas, bisque y refresco. Ok, ¿me lo puedes dar doble, por favor? ¿Cómo doble? ¿Cómo le metes agrandado? Ajá. Así, claro. Ok, ¿se llaman tres piezas el cruji? ¿Le parece bien? Sí, está bien. A ver, tres piezas el cruji, sería un puré jumbo, las papas ricas y el refresco, ¿qué sabor te gustaría? ¿Coca? ¿Algo más a lo que te puede ayudar? Nada más. Esto de un saludo, me tocó abrir un productor. Gracias. De nada. ¡Sí! Es un paquete de ver el pedido. Ajá. Buenas tardes. Sería un paquete de tres piezas, ¿verdad? Sí, ¿lo pedí doble? Ajá, agrandado. Ajá. Sí, serían 115, por favor. ¿115? Doble, dos combos. Eran dos paquetes. Ajá. Van a ser dos paquetes, se llaman 230. Ok. Ok. Si usted me gustaría que en el intento le entrego el cambio, las papas estarán tardando alrededor de dos o cinco minutitos. Ok. Gracias. Ah, ahí viene. Coca. 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 Y los pollos. Gracias. Y los peces. Aquí está el cambio. Aquí están los pollos. Denos una mordidita, seguro. ¿Venos una mordidita, dicen? Ven, agárralo, agárralo así. Ahí. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Aquí. No se me andaba la cubeta. ¿Ven que se llaman? ¿A ver qué se cayó? ¿Ven que se llaman? ¿Ven que se llaman? ¿Ven que se llaman? Aquí, aquí, hay que estacionarnos en un lugar aquí. Mira. Pollito. Pollito. Sácale, ¿ya? Ya. Duramos un montón, chiquitas, para poder agarrar este combo porque no compraba nadie, así que nos tuvimos que meter, aunque no... No, no, no. Aunque no llegara ningún cliente y pedimos lo de lo último. Pásame uno. Pásale uno a la criatura. Hey, no vayas a embarrar en el sillón, ¿eh? No, no. Te ha prohibido comer en el carro, chiquita, nada más a mi papá y a mi mamá porque son mis papás. que rico esperamos un poquito chiquitas para que nos diera hambre bueno no para que nos diera hambre para que se bajara el sol y porque hace rato estaba muy solo el ambiente no caía ni un cliente ahí entonces ahorita vamos de regreso para la cena hoy es quincena y a lo mejor en la mañana fuimos y casi no había gente pero tal vez ahorita ya pagaron ya son las 6 de la tarde a lo mejor ahora sí hay varios clientes y podemos agarrar un buen combo porque hace ratito mi mamá se quedó con ganas nomás chupó los huesillos porque era muy poquito muy rico pero muy poquito entonces ahorita vamos a ver si alguien anda enojado y agarro un buen combo se la vuelve si porque hay aquí aquí se me ve ah, ahí está la ventana automática 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 hay aquí, aquí, aquí ahí estamos viendo al cliente que está haciendo su pedido ya no estoy grabando sí, sí estoy grabando y vamos a esperar a ver qué fue lo que pidió buenas tardes bienvenido a Pacto en un momento ¿cómo se ve? buenas tardes ¿me puedes dar el mismo pedido que pidió el carro de enfrente por favor? muy bien serían un sondé de chocolate, un cono de Oreo y dos coronados ok no se apoyaron 59 pesos en la primera venta en la primera venta en la primera venta ok 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 ya vea papá que no comió no, ya vea papá no, ya vea papá no, ya vea papá no, ya vea papá pensábamos que íbamos a agarrar un gran botín, ¿verdad? sí no, es que no hay aire vamos a tener que ir a dar otro rondín a otro lugar allá a las enchiladas también hay que pegarle a las enchiladas al Kentucky no, ya fuimos al Carl Jr no, ya fuimos buenas ah, sí, el Carl Jr ¿eh? al Carl Jr apenas al Carl Jr apenas ¿para quién? dásela a tu abuela la abuela ¿es todo lo que pedí? falta un cono de Oreo ah, ok ah, ok mmm ay, falta yo fíjame, pues está muy barato oye ahí es cada cosa o qué yo pensé que iba a estar más caro nunca había comprado esto aquí arre con la que barre dijo arre con la que barre y no camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y a ustedes se los llevó por andar por andar esperando pensando vamos a ir a buscar una pizza chiquitas para que se pueda llenar no, porque no veo que sea Carl Jr que quinceada se dio, vea pa mi papá no comió pensando que iba a agarrar un gran manjar mira, ya picó, ya picó un cliente no, no ha picado vamos a esperarnos aquí uuuh 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 mi amor buenas tardes mi amor ah, es atiendes lo del Papa John's? perdón atiendes lo de la pizza? no, la pizza se pide en mostrador en mostrador? ah, ok, gracias para servir no, no se pide aquí la pizza oh, compramos un... buenas tardes buenas tardes disculpa, me puedes dar el paquete que pidió la última persona que vino a comprar? que fue el pedido? un paquete de 5 piezas un paquete de que? 5 piezas 5 piezas? ajá, esta bien 5 buenas tardes buenas tardes si 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 ¿Puedes decir cuál fue la última orden que pidieron, por favor? ¿La última orden? Sí. Ay, no, porque aquí nada más tengo anotado un pollo y un medio pollo y unas papas. ¿Me lo das doble, por favor? ¿Dónde? ¿Me pones doble porción del último pedido que hicieron? ¿O sea, me das dos veces lo mismo que pidieron la última vez? Te voy a dar dos medios y dos papas. Ajá. ¿Algo más? Nada más. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿En serio, pero yo estaba solo así? Sí. ¡Cállese a paz! Está saliendo en el video. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí! Gracias. Muy bien. Ahí va. ahora si agarramos buen botín negando mi papá porque se le cayó la sopa del plato a la boca se le cayó la sopa y ahí agarraron un botín grande se cayó el sistema económico se cayó el sistema mi papá que nacieron hamburguesas en el mcdonald no te aguites que le dieron un puñote a falta de pan, tortilla, ni modo chiquito a falta de pan y cuchara los chocos hoy tomas de enojadas las chavanas le decimos venimos a los que hicieron enchiladas venimos a las enchiladas ajá ahí está Fersis mira ahí está Fersis a ver si era mi tío que venía y la hormiga ya le voy a poner la hormiga salió vamos adelante porque a veces no hay la hormiga ya no? ya no? ya no?